Es el momento que mis ojos la miraron La muy ingrata se robó mi corazón Pues si la dieran mirarían a una diosa Cuerpo perfecto, hermosura de mujer Enamorado me encuentro a la de ella Desde el momento que mis ojos la miraron Me le acerqué, platicamos un ratito Le invité un trago y luego se marchió Pero lo malo que no supe ni su nombre De dónde era fue lo que no pregunté Hoy como loco la ando yo buscando Porque la neta, en serio me enamoré De aquella joven que miré aquella tarde De aquella joven de quien yo me enamoré Espero pronto de poder volver a verla Para decirle lo mucho que yo la quiero Para decirle lo mucho que yo la amo Y que de ella en serio me enamoré Es el momento que mis ojos la miraron La muy ingrata se robó mi corazón Pues si la dieran mirarían a una diosa Cuerpo perfecto, hermosura de mujer Enamorado me encuentro a la de ella Desde el momento que mis ojos la miraron Y esto va Allá para los compas En el Choro Campo de Deo Y échale el piófilo Ortena Martínez En el Choro Campo de Deo En el Choro Campo de Deo